Les pido por favor un aplauso para la cantante y compositora Natalia Lapurcade. Bienvenida Natalia. ¡Qué gustazo! Bienvenida. Y además fíjense qué bonito, Natalia está presentando Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara, versión de Luz. Ella nos hizo apreciar a todos y sobre todo a las nuevas generaciones todo lo que es la obra del maestro Agustín Lara. ¿Está de fondo? ¿Está de color? ¿Está en vivo? ¿Aquí al centro? Acá tres, por favor. También quiero decirles algo muy importante. Hablando de este orgullo de tener una artista como Natalia, mexicana y que brille en el mundo. Ella acaba de dar conciertos en Estados Unidos, también en los últimos meses ha dado conciertos en España, en lugares tan lejanos como Dinamarca, en Venezuela, en Chile, en Argentina. En fin, hay que reconocer esa proyección. Oye, Natalia, con tu disco, ¿no? Porque te quedo muy lindo, por favor. ¿No le meten con tu espía? No le meten con tu espía, no le meten con tu espía. No le meten con tu espía. ¿Sáquese un trabajo, por favor? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? ¿Sáquese un trabajo? Amigo, por favor.